¿Cómo que depende de él? Tú no puedes decir eso. Porque tú no tienes ni puta idea de lo que se siente aquí dentro. No sabes lo que significa mirar a este hijo de puta a los ojos. Tokio. A mí no me hables como si fueras mi padre. ¿Tú sabes lo que estoy sintiendo? ¿Sabes lo que está sintiendo Helsinki? Helsinki lo está cosiendo. Lo está curando. ¿Tú sabes a quién por Helsinki haces? No. ¿No lo sabes? Claro que no lo sabes. No sabes nada porque vives en un agujero escondido como una rata. Por eso mata a Nairobi y tú sigues ahí dando órdenes sin soltar una lágrima porque tú no sientes nada. Porque tú no sientes nada. ¡No sientes nada! ¡No sientes nada! ¡Ya! 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 ¿Tú también quieres darle sopitas? A Tokio yo le cogería y le atravesaría con un puto diarro ardiendo. Lo bajaré a la fundición y le metiría la cabeza en el horno para que lo vientas. ¿Tú piensas que no me duele lo que le ha pasado a Nairobi? ¿Que no le duele el profesor? No lo pares. Es un prisionero. Y nosotros no matamos prisioneros. Por mucho que nos joda no matamos prisioneros. Injecutamos a sangre fría a Tokio. ¡Pero si lo ha hecho! ¡Joder, ha matado a Nairobi! ¡Estaba enferma! ¡Desarmada! ¡Rendida! ¡Teníamos una tregua, coño! Ahora se trata de salvar nuestras vidas, Río, como hicimos con la tuya. Y eso conlleva daños colaterales. Como tragarse el dolor. No nos queda tiempo. Han roto la tregua. Y tenemos que darle la vuelta a esta situación. ¡Hachinki! ¡Hachinki! ¡Hachinki, no! ¡No! ¿Dónde te sirvió matarla, hijo de puta? ¿Dónde te sirvió matarla, hijo de puta? ¡Hachinki, no me da un socorro! ¡Hachinki, no me da un socorro! ¡Hachinki! ¡Hachinki, no! ¡Hachinki! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Fortaigami!